¿Qué tal amigos del Sol de Puebla? Bienvenidos a esta entrevista. El día de hoy tengo el gusto de recibir en este set a Jaime Natalia Uranga, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista. Jaime, bienvenido. No, un gusto Salvador, gracias. Saludo a todo tu auditorio. También eres diputado local, pero hoy queremos hablar del tema político. Sí, diputado local y dirigente del Partido Verde. Bueno, pues justamente queremos conocer tu panorama. Digo, estamos en un año que es la antesala, el año electoral, donde ya se comienzan a perfilar quienes pueden ser los abanderados, el tema de las coaliciones. Pero me gustaría iniciar, en grosso modo, ¿cómo ve el Partido Verde este 2023? ¿Cuáles son las acciones, los retos más importantes? Mira, este 2023 el Partido Verde se está fortaleciendo. Estamos renovando comités municipales. Hoy contamos con 135 comités municipales de los 217. Hay que tomar en cuenta que cuando empezamos la renovación, que había esta terrible pandemia, inclusive por temas de salud y de seguridad, ya paramos las renovaciones. Entonces tenemos 135, buscamos llegar a 217 comités municipales. Pero buscaremos donde haya gente que realmente esté comprometida y se identifique con el Partido Verde. No es llegar a una cifra por llegar. No, no. Si no hay un municipio donde tengamos un perfil que se identifique con el Partido Verde, que quiera participar con el Partido Verde, lo dejaremos tranquilo. Bueno, esa es la meta. Estamos renovando ahorita las cabeceras. La semana pasada fui a Zacatlán, hace 15 días en Las Cholulas, mañana voy a Weahutzingo, la siguiente semana a San Martín. Y así sucesivamente estamos renovando, dándole continuidad donde se hizo un gran trabajo en el Partido Verde y reforzando y renovando donde creemos que con unos nuevos perfiles podemos mejorar el trabajo del Partido Verde. Igual y no te gusta el mote, pero el Partido Verde está visto como parte de esta chiquillada de partidos. Entonces, ¿cuál es la fuerza que tiene el Partido Verde en el Estado? Mira, la chiquillada son los partidos que elección tras elección buscan su registro. Eso es lo que, su meta, ¿no? Su objetivo. Unos desaparecen y otros se quedan. El Partido Verde es un partido mediano. ¿Por qué? Porque gobernamos un Estado, tenemos más de 10 senadores, tenemos 47 diputados federales, en Puebla gobernamos 14 ayuntamientos, tenemos 35 requidores de representación proporcional, que quiere decir que quedamos en esos municipios en segundo, tercero o cuarto lugar. Tenemos tres diputados federales y una representación legislativa. El Partido Verde en Puebla, los números son fríos y a veces crueles, en Puebla somos la cuarta fuerza y participamos solos. Eso es lo que vale el Partido Verde, ese es el piso del Partido Verde y nuestra tendencia ha sido favorable. Si vemos el histórico de los números fríos, de la elección anterior a la última, crecimos en las tres elecciones, en lo federal, en lo municipal y en los diputados locales. Entonces, el Partido Verde yo lo llamaría un partido mediano, en crecimiento y muy fortalecido en Puebla. Digamos que en términos de intención de voto, ¿cuánto vale el Partido Verde? Sacamos 5.8% en la última elección participando solos, o sea que estamos cerca del 6% y también decirlo, fueron 13 partidos en el Estado de Puebla, fue una competencia y una elección muy compleja. Hoy somos nueve partidos y los partidos locales no tendrán candidato, no saldrán en la boleta presidencial de la República, entonces yo veo un escenario favorable para crecer ese casi 6%, llegar a dos dígitos y gobernar más de la mano de Ciudadanos, que el Partido Verde está conformado por Ciudadanos, no por políticos. ¿En cuanto a militancia, cuántos militantes tiene tu partido? Mira, se renovó en el 2020, 2020-2019, los afiliados porque el INE, el Instituto Nacional Electoral, ya mete unos candados. Hay que recordar las viejas prácticas de algunos partidos donde afiliaban hasta los mortitos. Hasta periodistas y religiosos. Sí, de repente tú querías buscar trabajo y te metías al sistema y estabas afiliado a un partido, hasta mortitos, con copia de identificación. El Instituto ya metió muchos candados, se abrió una nueva convocatoria de afiliados, somos el segundo partido con más afiliados. En Puebla tenemos más de 45 mil afiliados, de carne y hueso, cotejados ante el Instituto Nacional Electoral, entonces el Partido Verde está vivo, está firme y está más fuerte que nunca. ¿Y cómo vislumbras este escenario de las alianzas? Indudablemente a nivel federal se perfila una alianza entre Morena, el Partido del Trabajo y el propio Partido Verde. ¿Tú cómo ves el escenario a nivel local? Es correcto, ya a nivel nacional es muy probable que se vea, inclusive el día de ayer estuvieron las previas de los senadores y diputados federales, donde prácticamente los famosos perfiles que se buscan, llamados corcholatas, estuvieron en el Partido Verde, en el Partido del Trabajo y en el Partido de Morena. Entonces se ilumbra una inminente coalición para la candidatura a la presidencia de la República. En el Estado hay buena relación con la nueva dirigencia de Morena, siempre he tenido buena relación con el Partido del Trabajo, pero esperaremos los tiempos. Esta es una elección donde vendrá de lo nacional a lo estatal, estaremos atentos a lo que diga nuestra dirigencia nacional, al Consejo Político Nacional, y nosotros como partido seguimos creciendo y viendo el bienestar del Partido Verde, porque hay que recordar que en la última elección, aunque había posibilidades, hubo mesas de trabajo y había voluntad de ir en coalición, decidimos ir solos, ¿no? Por un tema de la misma militancia que así nos los pedían. Entonces, sin duda está abierta la posibilidad, no la cierro, hay buena relación, de ir en coalición sería con Morena y con PT, únicamente. Pero estamos trabajando en un posible escenario de que no ceden las condiciones y que podamos ir solos y estar preparados para competir solos. ¿En caso de que fueran solos, tienen perfiles para la candidatura a la gubernatura? Sí, claro, tenemos perfiles, hay muchos perfiles que ya nos han mencionado que en su momento en el proceso interno del Partido Verde quisieran competir. Nosotros seremos respetuosos de los procesos que vienen desde lo nacional a lo estatal, seguramente la convocatoria, inclusive para la candidatura a la presidencia de la República, aunque vayamos en coalición, el Partido Verde tiene que abrir su convocatoria y tiene que recibir a los perfiles. Yo creo que a principios del siguiente año, seguramente, si es que decidimos ir solos y se dan las circunstancias, el Partido Verde abrirá la convocatoria para buscar algunos perfiles para abanderar tanto la gubernatura, el Senado, Puebla Capital. Hay que recordar que en Puebla Capital, con el CAPI Ruiz Esparza, que hizo un extraordinario trabajo, quedamos en tercer lugar. En Puebla Capital somos tercera fuerza y tenemos una regidora plurinominal gracias a ese buen trabajo. Entonces, el Partido Verde, como se dice coloquialmente, tiene canicas y muchas canicas. Algunos nombres que podrías compartirnos de estos canicas. No, me gustaría esperar los tiempos porque obviamente me lo han comentado en temas fuera coloquial y fuera de algo formal, entonces esperaríamos los tiempos porque tampoco me gustaría adelantarme, me vería más yo como dirigente diciendo anímate, haz trabajo y tú, espérame, pero no sabemos si vamos en coalición o no. Primero decidamos cómo viene la línea y de ahí participemos. Como se me haría algo un poco bajo de mi parte. ¿Para cuánto crees que se den los tiempos pensando en la idea de que se concrete una alianza de partidos a nivel local? Sí, mira, por lo que he escuchado, y bueno, creo que todos, primero van a sacar la definición a nivel nacional. Se habla de agosto, septiembre. Yo creo que para diciembre, enero, ya estarán las definiciones en lo estatal. Yo creo que a más tardar, a finales de enero, ya se tendrá claro el panorama y pues bueno, ya será trabajo de las fuerzas políticas que nos unamos, si es que nos unimos, para ver el tema de bloques de competitividad, de quién encabeza ciertos municipios. Y si no, pues como Partido Verde sacaremos nuestro proceso interno y buscaremos nuestro bloque de competitividad y sacando los mejores perfiles. Y sobre todo algo, si me permites comentarte, algo que nos dio mucho éxito en la pasada elección, insisto, fuimos solos y somos cuarta fuerza, es abrir los espacios a los ciudadanos. Por lo largo de los partidos te dicen, ciudadano, súmate al partido, pero súmate a mi interés, súmate a mi candidatura, ¿no? Claro, quiero tu voto como ciudadano, pero yo te represento. Y aquí dijimos, no, 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 a ver, si el ciudadano quiere participar, pues que el ciudadano sea el candidato. Vamos a darle con todo. Abrimos las puertas y eso nos dio grandes resultados y lo vamos a mantener. Independientemente que vayamos en coalición o no, el Partido Verde va a impulsar perfiles ciudadanos. En el hipotético de una coalición, ¿para qué le alcanzaría el Partido Verde en cuanto a las negociaciones? ¿Cuántas diputaciones? ¿Cuántas alcaldías? Pues mira, no, la verdad no lo he aterrizado, no lo he visto, pero, pues bueno, somos cuarta fuerza, gobernamos 14 ayuntamientos, tenemos casi el 6%, me parece que también sería muy aventurado decir, a ver, hay que decirlo, no es una repartición de un pastel o algo, a ver, donde yo tenga un perfil competitivo, pues vamos a impulsarlo, donde tú, Morena, o tú, PT, o tú, Ciudadano, eres un perfil competitivo, pues te vamos a impulsar, me parece que sería muy bajo decir, ah, no, me corresponde esto y a ti te queda esto y todos conforman, no, pero, ¿con qué vamos a competir? ¿Cuál es la plataforma? ¿Qué es lo que él va a transmitir en la campaña? Entonces, de que, por supuesto, que el Partido Verde vale y vale mucho y nos haremos valer, por supuesto, porque al final los números son fríos y valemos lo que digan los números, somos cuarta fuerza, ¿no? Yo creo que cualquier candidato o candidato a cualquier partido se quiera aliar con la cuarta fuerza en cualquier estado. Partiendo de la idea de lo que vimos en este, lo que estamos viendo en este proceso electoral en Coahuila y en el Estado de México, donde en el Estado de México sí van en una coalición y en Coahuila no, ¿podemos decir que la moneda está en el aire? ¿Para el caso de Puebla o sí ves como un mejor escenario para el CD? Veo mejor escenario por el entendimiento que hay, ¿no? Hay buena relación con la dirigencia de Morena, hay buena relación con la dirigencia del PT, el líder político del Estado hay buena relación, es el gobernador Sergio Salomón, entonces yo sí veo que las bases están asentadas para una posible coalición, pero insisto, sería muy aventurado decirte hoy que sí la vislumbro y qué posiciones le tocarían al Partido Verde, inclusive yo decirle a mis militantes, oye, levanta la mano porque si vamos en coalición será muy aventurado, habrá que esperar los tiempos. ¿Y cómo percibes a estos aspirantes que más han sonado? Alejandro Armenta Mier, el senador, Ignacio Mier que es el diputado federal también de Morena, o Julio Huerta, el senador de Gobernación, ¿cómo ves estos perfiles que se están manejando como probables? Sí, he escuchado sus nombres, igual Olivia, ¿no? En su momento el secretario de Economía, buen perfil, el secretario de Salud, bueno, eran los perfiles que se venían manejando, que se han escuchado, ¿no? Pues yo a todos los conozco, con todos me llevo, tengo buena relación y a todos les deseo éxito, porque al final es un proceso interno de su partido, yo soy otro partido, yo no me puedo meter en su proceso interno, les deseo mucho éxito y la candidata o el candidato que el partido que ellos representan, sea el que resulte ganador, ya sea por, parece que es un método de encuesta, bueno, el proceso interno que su partido decida, pues ya en su momento el Partido Verde se sentará con ese posible o posible candidata y ya sentaremos las bases para ver si lo acompañamos o no, entonces, pues todos son muy buenos perfiles, muy reconocidos, les deseo mucho éxito y, pues a veces que yo no me meto en el proceso interno de su partido. Me pareciera que la marca morena tiene un peso importante, digamos que es el rival a vencer la oposición, está haciendo también lo propio, un bloque, pero se entiende que no será una elección sencilla para la fuerza que encabece el PAN y la que encabece Morena, a nivel estatal, pero ¿cómo ves tú el escenario de la capital poblana? ¿Qué dicen tus números? ¿Cómo percibes este gobierno que está en el ayuntamiento, que es panista, vienen de un proceso donde Morena pierde la capital? ¿Cómo percibes tú como Partido Verde el escenario para Puebla? Sí, pues sin duda los números y las encuestas son una fotografía del momento. Yo creo que ninguna elección es fácil, aunque las encuestas te digan que estás por encima, siempre en una elección los candidatos influyen, algún tropiezo o algún error de algún candidato puede influir. Sí veo a Morena, obviamente que está muy por encima de todos los partidos en el Estado y a nivel nacional, en la aceptación y los números, y los números son fríos. Pero Puebla sin duda necesita a Morena, creo, ir en Alianza, y del otro lado también. Estoy seguro que van a necesitar ir en Alianza, porque si compiten partido con partido, estoy seguro que Morena saldría vencedor. Sus números son muy grandes, está muy bien visto, y en la zona conurbada, como bien lo dices, ahí es donde Morena cae un poco, y ahí es donde nosotros como aliados podemos ayudarle más. Pero va a pasar también, creo, por los perfiles, lo platicábamos hace ratito, creo que fuera del aire. Ya la tendencia es más la persona que los partidos. Los partidos nos estamos volviendo un vehículo para llevar a un muy buen perfil a que llegue un cargo y pueda desempeñar bien su papel. Creo que en el Estado, Morena está por arriba, y si vamos en una posible coalición, creo que Puebla se va a ganar. Creo que a nivel nacional, Morena con la posible coalición se va a ganar. Y en la zona conurbada, si no nos equivocamos, si Morena no se equivoca, si hay una posible coalición, creo que también hay posibilidades de poderla ganar. Y si no, sí se le va a complicar mucho. ¿Y como dirigente, tengo esta expectativa de triunfo? Sí. Mira, cuando yo tomo el partido, el Partido Verde gobernaba siete municipios. Hoy gobernamos 14. Lo subimos al doble. Es el 28. Es el 28. Pues vamos por 30 municipios. ¿Qué gobernemos? Sí. ¿No? Porque obviamente participas en mucho más. Sí. Queremos una bancada, por supuesto, hoy soy la representación legislativa. Tenemos tres diputados federales, vamos por más diputados federales, pero sobre todo vamos para conectar con la gente, para que nos vea el Partido Verde como una alternativa real de carne y hueso, que realmente el Partido Verde sea una alternativa que la gente se identifique. Esa es la meta, ¿no? Obviamente crecer en números, seguir nuestra tendencia favorable, que así lo viene siendo en el histórico, pero que la gente se sienta identificado con el Partido Verde, que vea a sus representantes, que vea a la dirigencia, que vea al comité ejecutivo estatal, porque no solamente es una persona al que hace el trabajo, sin duda son muchísimos héroes anónimos del Partido Verde, que hacen grandes al partido, y eso es lo que buscamos, que el Partido Verde siga siendo una opción real en Puebla, se mantenga, hoy somos cuarta fuerza, llegar a ser tercera, segunda fuerza, ¿por qué no? Oye, y lo particular, ¿tú te ves en la boleta, en el próximo proceso electoral? Pues mira, no lo he pensado, yo soy muy cauto, soy muy prudente en los procesos electorales, siempre lo he dicho, un político no se puede descartar para nada, porque al final haces política, pero sí te puedo asegurar que estoy 100% concentrado, 110% concentrado en el crecimiento del Partido Verde, y por lo mismo estaré recorriendo el Estado y no me centraré solamente en un tema de un distrito o de un municipio, porque, pues bueno, yo me debo a los militantes del Partido Verde, me debo a la confianza de mi dirigencia nacional, y lo que yo tengo que hacer es entregarles buenos resultados. Como político, pues no te puedes cerrar a un posible cargo o una posible candidatura en lo que viene, ¿no? Además, los dirigentes como que siempre están ahí, ¿no? En algún puesto. Pues mira, yo llevo 14 años militando en el Partido Verde, nací verde, crecí verde, y espero morirme verde. Nunca me he cambiado de partido porque me identifico con el partido. Y en 14 años es mi primer cargo de elección, empecé desde abajo, muchas veces, pues como en la vida, ¿no? Te llevas decepciones y no por eso cambié de ideología. Pero creo que como militante, cuando ya estás adentro de la política, ver que tu líder, que tu dirigente te representa en un cargo que lo hace honradamente y buscando el beneficio de su partido, se ve bien, ¿no? Siempre y cuando vaya en esa línea. Hoy que yo estoy acá, que es mi primer cargo de elección popular, que voy de la mano y recorro el Estado, y siento eso, ¿no? El cariño de la gente que te dice, oye, pues me siento representado porque hoy el Partido Verde tiene un dirigente que ve por el Partido Verde. También es así que en la elección pasada, dejando a un lado intereses personales o lo que sea, vio el interés partidista y decidió ir solo porque los mismos militantes me lo decían y si en el 24 los militantes me dicen vamos en coalición, pues iremos en coalición. Entonces, no hay que descartarse. Pues Jaime, yo te agradezco mucho por esta entrevista y ya estaremos ahí siguiendo muy de cerca todo lo que haga el Partido Verde el próximo año. Muchas gracias, Salvador, por el espacio. Un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias y a ustedes amigos los invito a que sigan nuestra cobertura en www.elsoldepuebla.com.mx en nuestra edición impresa y en nuestras redes sociales. Mi nombre es Salvador Ríos, hasta la próxima.